Una vez más, el Evangelio de hoy nos recuerda la reprensión que Jesús le dirige a Pedro, quien trataba de convencerlo de no aceptar el camino de la pasión y de la cruz para realizar la redención de la humanidad. Este Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 16, versículos 21 al 27. La razón de esta reprensión es que Pedro se deja guiar solamente por sus propios criterios humanos. Cuando Jesús dice, tú piensas como los hombres y no como Dios. Pues valdría la pena que reflexionáramos en estas palabras del Señor, porque también nosotros con mucha frecuencia caemos en el mismo error del apóstol. Pensamos y actuamos como los hombres y no como piensa y actúa Dios. Nos dejamos guiar por nuestros criterios humanos y por nuestras creencias, en lugar de seguir las inspiraciones que Dios nos envía mediante sugerencias, estímulos, experiencias, personas que nos dan consejos oportunos y nos van indicando caminos de crecimiento humano y cristiano. A veces el apego a nuestras ideas y creencias personales es tan fuerte que ni siquiera nos pasa por la cabeza que de pronto estamos equivocados. Eso se da en todos los aspectos de nuestra vida, en la educación, en la familia, en el trabajo, en nuestras relaciones sociales, en nuestra fe, etc. Sin ir muy lejos, tomemos como ejemplo a la familia y fijémonos en las relaciones de la pareja, actitudes como machismo, el libertinaje, la violencia intrafamiliar, etc. Todo eso nunca ha sido manifestación de la voluntad de Dios, sino expresiones equivocadas e injustas de criterios humanos que han sido causa de tantos males y la progresiva desintegración de tantos hogares. Por eso, mis queridos amigos, yo los invito para que reflexionemos a la luz de esta palabra y que el Señor nos ilumine a todos. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.